¡Ay! ¡Está muy contenta! ¡No quiero meterlo! ¡Ay! ¡No quiero! ¡Ya no quiero! ¡Ah! No creo que valga la pena. ¡Ay! ¡La c***! ¡Hola chicos y chicos! ¿Cómo están el día de hoy? Espero que se encuentren super, super, suuuper bien el día de hoy. Como vieron ya en el título el día de hoy, oh my god, este video me ha fascinado hacerlo, esperarlo tener la paciencia, esperar todo y llegó el momento de abrir los paquetes contigo porque el día de hoy, como ya vieron en el título ustedes me acompañarán en esta aventura de pedir productos que Facebook e Instagram me recomendó. O sea ¿ustedes han visto que cuando se meten a Instagram de repente sale un alguien que ustedes nos siguen y es como que, oh, y arriba dice patrocinado? ¡Ah! Esta cosa es como publicidad. Entonces en Facebook lo mismo, de repente salen cosas de Wish, de repente salen cosas así como que uno dice, ¿qué es esto? O sea yo tengo mi teoría conspirativa que tú y yo sabemos que yo la digo siempre cada vez que hablamos de perro, 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 perro perro, 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 sale publicidad del perro. No sé, yo siento que nuestro celular computador y todo nos escucha entonces esas publicidades que nos recomienda Facebook, Instagram y todas las redes sociales vamos el día de hoy a pedirlas, a esperarlas y a abrirlas juntos. Pero antes de comenzar la aventura me voy a presentar por si no me conoces me llamo Klai y este es mi canal. Y lo que es completamente invitado, se ha invitado a que suscriban en ese como si te levanten, cliquen, se suscriben a la gente que está suscrita no se olviden de... Ahora sí, chicas y chicos podemos comenzar y vamos allá Buenos días, buenas tardes, buenas noches chicas y chicos. Estoy grabando este video antes de lo que va a pasar a continuación. Esto va a ser como un video futurístico. Entonces el día de hoy lo que vamos a hacer y como ya vieron en el título voy a pedir las primeras cosas que las redes sociales me sugieren a comprar. Así que voy a ir dándole a ver lo que me sale primero, lo primero que me sale... Acá me sale me salió una niña que es... Es como un aforio entonces vamos a comprar el día de hoy esto. Suena interesante, pero lo que no me gusta, que es muy parecida al aforio y a mí me encanta mi aforio, la verdad pero sí, vamos ¿Qué? ¡100 dólares! ¡100 dólares! ¿Por qué no podía ser un té? No sé, un producto para la uña, no Estoy guardando las cositas y vamos a seguir a ver qué nos sale Te juro niña que si me sale algo algo, algo, algo para el pelo, para el pelo ¡Pelo! Dando, dándole ¿Qué le va a pasar a ella en la noche? ¡Ok! 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 ¡Oh my God! Pero yo quería probar este para un video Ok, estoy muy entusiasmada porque yo he visto en todas partes de hecho quería hacer un video especial para hacer para esto pero bueno, ya no me va a salir un video especial sino que voy a hacer este video incluido, así que ya, ya fue Este producto me encanta a ver cuánto sale No sé, nunca lo he probado y de hecho me interesa mucho probarlo porque yo la batallo lavando mis brochas yo lloro todos los días toda la noche cuando tengo que lavar mis brochas porque es una cosa que tengo que pasar todo el día y lavando esta cosa te promete un lavado instantáneo de brocha y todo el show Ok, vamos a comprar esta maquinita a $40 dólares y pasemos a ver qué más nos tiene Instagram para que compremos En Facebook como que siento que hay más publicidad Acá hay una publicidad donde sale una coreanita y me dice Voy a quedar en la quiebra con esto Voy a averiguar si es que puedo comprar solamente una botella porque este es como el pack Así que yo no puedo comprar eso pero vamos a ver si la posibilidad de comprar solamente una botella porque de eso se trata este reto pero sigamos pasito a pasito Cambio el saño en cosmetico y ya Ahora sí como que ya me puse feliz, contenta porque ya voy a poder comprar algo Voy a comprar alguno de estos productos y veremos Ya para finalizar voy a terminar con mi Instagram porque es muy tarde yo creo que en Facebook ya no hay tanta publicidad Oigan, yo creo que Chuchu va a ser el más contento con todo porque esto me acaba de salir algo una camita para Chuchu Amor Vamos a ver ya lo último Channel Ok, acá en Instagram no me salió nada pero acá en Facebook me salió otra cosa que es, no sé una cosa que promete bajar de peso ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Dice más therapy math Ok lo vamos a comprar Entonces todo eso son las cosas que vamos a pedir y vamos a continuar con la magia de edición ustedes no van a tener que esperar los días que yo tengo que esperar sino que lo van a ver a continuación vamos a ver cada una de las cosas que pedí Ok chicas entonces decidí hacer el video el día de hoy porque hoy me acaba de llegar el último paquete de todo lo que pedimos online me acaba de llegar todo miren entonces omitan todo eso porque eso es basura Se demoró como una semana en que llegaran absolutamente todos así que vamos tú y yo yo y tú abrir cada uno de estos paquetitos Oigan no sé ustedes pero yo como que soy fan de los videos de personas que abren paquetes online pero este video va a ser más allá de lo normal porque el día de hoy vamos a pedir todas las cosas que Facebook Instagram y todas las redes sociales nos sugirieron comprar vamos de inmediato a mi laboratorio Claudi Pesco a abrir todos y cada uno de ellos Oh magia vamos allá Ok chicas y chicos entonces como yo les mostré con esa segunda mega super cámara ya tenemos todos los paquetos que hice aquí así que los voy a ir trayendo de uno a uno y los vamos a pedir a nuestro ¡Oh my God! Ahora tenemos una nueva entrada ¡Pum! 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 Yo creo que esta es buena estrategia como para que uno sepa de qué se trata la marca y todo el show. Corre cámara que vamos a continuación con el efecto de la edición a ver qué onda es la mascarilla. Ok, chicas y chicos, ahora vamos a probar esto. Y son las mascarillas y de hecho vamos a probar todo esto. Me lo voy a agregar todo en el rostro. Vamos a comenzar con el toner. No huele a nada. Y esto es bueno, cuando ese skin quede mejor que no huela a nada. Porque como que las fragancias a veces hace sacar granitos y todas esas cosas. Así que, ok. Un punto. Estas son tres cremas diferentes. Tenemos un gel, un de hidratación, una crema y una emulsión. Vamos a ponernos la emulsión. Este tampoco tiene mucho olor. O sea, tiene una pequeña, pero casi nada. Yo creo que no es fragancia. No creo que le hayan puesto fragancia. Pero me está ardiendo la cara. Me arde. Sorry, me lo voy a sacar porque me está ardiendo la cara. Cero punto. Volvimos a cero punto. Ahora voy a probar esta de hidratación. Esta es como más cremosa. La otra era como más de gel. Esta no me arde. Ok, esta no me arde para nada. Y ahora vamos a probar lo principal. Que son estas mascarillas que se ven preciosas. Voy a probar esta que dice que es como para sentir la piel un poco más fresca. Así que veamos qué tal es la mascarilla. Wow. Ok, esto es como una crema. Miren. Es totalmente diferente a cualquier otra mascarilla que haya visto antes. En vez de tener como un gel que usualmente tienen las mascarillas. Esta tiene como una cremita. Muy interesante. Ok, chicas y chicos. Me gustan las mascarillas. Ok, chicas y chicos. Ya han pasado los minutos correspondientes. Y como que ya se me está saliendo todo. Como que se me anduvo secando. Mientras pasaba el tiempo esto iba secándose. Ok, me siento la cara. Debo admitir que me está ardiendo un poquito. Así que no creo que eso sea un buen factor. Por lo menos para mi tipo de piel. Pero debo admitir que la forma y como que la consistencia era novedosa para mi. Así que lo apruebo por eso. Pero tengo que ser sincera. Y debo decir que mi piel como me arde. No creo que llegue a usar esto alguna vez. Así que esta publicidad para mi no nos funciona. Pasemos al siguiente. ¡Siguiente! ¡Hombre, ayúdante! ¡Gis one, Yurika! Ok, entonces ya abrimos la kahuki. Miren qué bonito. Es hermoso. ¡Ay, ya sé qué es esto! ¿Se acuerdan que yo les dije que quería sí o sí probar este producto que era muy loco? Que estaba viral por todas las partes y quería hacer un video solamente hablando de este. Bueno, vamos a probarlo el día de hoy porque Instagram y Facebook me lo recomendaron. Oh my God. Esto venía así. ¡Qué lindo! Y venía con el jaboncito para las brochas. Y el limpiador de brochas está acá. ¡Oh my God! ¡Tarán! La presentación de esto se pasó pa' bonita. Así está esto. ¡Wow! El día de hoy justamente estoy muy contenta porque él tenía que lavar mis brochas. Vamos a probarlo. Así que espérenme ahí. ¡Chan, chan, chan, chan! Ok, estoy súper entusiasmada con esto. Ok, entonces básicamente la caja venía con esta cosa, con esta otra cosa, con esta cosa y con esta otra cosa. Acá adentro tenemos otros como de estos como cositos de silicona que según yo y según lo que vi acá son para agarrar nuestras brochas. Así que el día de hoy yo traje todas mis brochas sucias. Todas. Así que tenemos mucho por hacer. Todas mis brochas son de distintos tamaños. Entonces se supone que lo que promete esto es que con todo este set vamos a poder lavar toda nuestra brocha súper mega fácil. Oigan, no saben lo entusiasmada que estoy en hacer esto. No sé si a ustedes les ha pasado pero a mí muchas veces me sale esta publicación pero hasta en la sopa. Yo decía, alguna vez lo voy a pedir, voy a hacer un video sobre eso. Y no lo pedía nunca hasta el día de hoy que se me ocurrió esta brillante idea. Estas brochas son las que más difícil se me hace lavar porque tengo que estar ahí dándole, dándole, dándole. Así que vamos a lavar esta brocha. Ok, yo creo que este está grande. Oh, ok. Muy bien. Ok, entonces tiene diversos tamaños. Entonces uno tiene que hacer encajar la brocha que queremos lavar con estos dispositivos. Ok. Entonces básicamente dice que para las brochas chiquititas como esta debemos ocuparlo hasta algún línea. Hay una línea acá, no sé si lo pueden ver. Ahí dice 180 mililitros. Y si es para una brocha grande como esta que vamos a probar el día de hoy, vamos hasta acá, hasta 300 mililitros. Esto está marcado perfectamente para que cuando uno llegue a los 300, dejemos una rayita para agregar el cleanser. Ok, chicas y chicos. 3, 2, 1. No sé, yo pensé que iba a ser un poquito más igual. Oigan, yo pensé que esta cosa no estaba lavando nada, pero miren esto. Estoy impresionada. Oigan, lavó la brocha, pero... Ok, esto tiene unos pros y unos contras porque si es que me sirve todo esto para solamente lavar una, no creo que valga la pena. Pero si me sirve para lavar varias, yo creo que sí porque de verdad es súper fácil. Y ahora... Entonces voy a lavar aquí. Ok, entonces ahora como que lo estamos centrifugando. ¡Wow! Es como una nueva brocha. ¡Wow! ¡Tarán! Oigan, esto me encantó. Voy a probarla nuevamente con esta misma agua, no voy a cambiarla ni nada, sino porque quiero saber si esto puede lavar más brochas. Esta está con una sombra casi negra, era blanca esta parte y ya está negra casi entera. El agua se está volviendo negra. En esta brocha que estaba extremadamente sucia, como que está costando más sacarlo. Oigan, pero la limpió, ya está lista. Como lavar la ropa, pero miniatura. Casi, casi perfecta, pero quedan algunos residuos, pero muy poquitos residuos. De hecho, esta yo me demoro, manualmente me demoro bastante en lavarla porque quedan residuos por dentro. Voy a darle la última. Entonces, aquí tengo mis tres brochitas que acabamos de lavar, secar y todo el show. Yo creo que esto es un poquito más higiénico para tus manos y todo, un poquito como más cómodo. Muchísimo más entretenido y la seca, eso me gusta mucho. Pero debo admitir que esta, que era la que estaba más, más sucia, no le sacó todo. Pero esta me cuesta muchísimo lavarla incluso con la mano. Pero las otras brochas quedaron súper limpias. De verdad que estoy súper, súper asombrada. Eso tampoco fue una publicidad falsa. Esto fue súper, súper real. Así que debo admitir que esta cosita sí funciona. Pasemos al siguiente. Ok. Esta tienda nos promocionaba un producto que servía para esto, para los ojos, servía para las mejillas, servía para los labios. Es muy chiquitito. Me imaginaba que iba a ser un poquito más grande. Pero está precioso. Lo pedí en este color porque siento que me vendría mejor. Así que lo vamos a probar el día de hoy. ¿Qué es lo que promete? Le voy a dejar la imagen por ahí. Y esto lo que promete es que solamente con esto que está aquí podemos hacer tres diferentes looks. Podemos ocuparlos en los ojos, en los cachetukis y en los labiatukis. Ok. ¡Wow! Oigan, la consistencia de esto es demasiado... Es como cremoso al tacto, pero cuando uno lo disuelve se vuelve medio, medio polvoriento, pero a la vez hidratado. No sé cómo la fórmula está, pero genial. Bueno, en los ojos puedo decir que sí me funcionó. Ok, vamos a ver si en el cachetukis sirve. También sirve, pero yo no soy muy fanática de como que los productos en crema para el blush. Como que me gustan más los polvitukis, pero esta consistencia es un poco rara porque como que se disuelve, se hace polvo, pero a la misma vez queda hidratado. Y ahora vamos a probar con los labios. ¡Wow! Es completamente uno de mis colores favoritos para los labios. Me gustó muchísimo porque la consistencia queda así como que mate, como los labiales de la cardacha. Este queda mate. Oigan, debo decir que este labial o sombra o blush o todo al mismo tiempo no fue una publicidad falsa porque yo el día de hoy la dejo como aprobada. Pasemos al siguiente. ¡Ay, qué! No me acuerdo que... ¡Ah! La cosita para adelgazar. Ok. La magia. Ok, entonces la gente que está haciendo así como que dietas y la cosa y cuando les da hambre y cuando quieren comer algo dulce suki, algo como que... ¡Ay, por favor, necesito algo para comer! Este es como que anti-snack. O sea, uno se come esto y como que ya pasó la ansiedad del snack y solamente tiene 7 calorías y dice que es como una gelatinita que te hace sentir lleno y que es rico. Vamos a probarlo de inmediato. ¡Un hombre ayudante! ¿Quieres? ¡Un hombre ayudante! ¿Quieres? ¿Quieres? ¡Ah! Vamos a probarlo con el hombre ayudante. No está malo, pero tampoco está... ¡Uy, qué rico, qué delicioso! Igual que un helado de chocolate. Entonces, sí, para alguien que está haciendo como una dieta estricta, así como que gimnasio, como que pum, fitness, pum, pum, pum. Y como que le vienen esos como que... ¡Ay, mamita! ¡Quiero comer algo dulce! Yo creo que está súper. ¡Es un chile! ¿En serio? ¡Sí! Ok, entonces tenemos un poquito de chile en Corea para la dietuqui. El sabor no está así como que delicioso, pero no está malo. Pero sí, no es para una dieta así intercambiar almuerzo por esto o desayuno por esto, sino que es un snack. ¿Me gustó? ¿Me gustó? Yo creo que es lo súper a prueba. Entonces, chicas y chicos, pasemos al siguiente. ¡Easy one! ¿El grande? Sí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Ay, yo sé qué es esto! ¡Ah! ¡Ay, estoy muy contenta! ¡Muy contenta! Oigan, les voy a dejar la fotito de aquí, el precio y todas las cosas. Miren quién llegó. Don Chuchu. Esta cosa la pedimos porque nos salía un chuchito por ahí. Y yo creo que él va a disfrutar mucho esto. O sea que él se va a poner acá así como que acurrocadito aquí. No es memory foam. No es memory foam. No. Acá no ha timado, amor. Pero nuestro jurado no va a ser ni yo ni tú. Va a ser Chuchu. ¿Ok, Chuchito? Un regalo para ti, mi bebé. ¡Charán! ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Te gusta? Sí. Vamos a hacer una competencia. Esta es su camita. Le voy a dejar a Chuchu aquí y voy a poner la cama acá. A ver cuál de las dos él prefiere. Acá tenemos a Chuchu. Voy a tirar una de estas allá. Y voy a tirar una de estas galletitas acá. Entonces, vamos a ver a cuál de las dos él prefiere. Three, two, one, go. Ay, prefiere su camita. Y ni siquiera miró esa. Goodbye. Ok, de hace mucho, mucho, mucho tiempo que no venía Chuchu a nuestro canal. Y siempre me mira con cara de Claudia, por favor. Nuestro jurado el día de hoy ha decidido que por ahora no le gusta su nueva camita. Pero quizá en el futuro le guste. Vayan a mi Instagram porque ahí vamos a ir haciendo un update de la camita de mi bebé Chiquituki. Y pasemos al siguiente. Ok, entonces acá tenemos otra Kozuki que ya no me acuerdo qué es. ¿Qué es esto? No me acuerdo haber pedido esto. Ay. Ah. Es como que la Foreo coreana. No sé. No sé si podrá subir ahora mi Foreo. Ok, entonces esto está así. Está muy feo. El diseño está muy feo y este está súper caro. Ok, un punto en su contra que lo puedo ver al tiro. Que tiene un sistema de waterproof, pero de los antiguos. Entonces que esto no va a durar tanto waterproof como lo dicen. Pero vamos a darle un chance cuando me retire todo este maquillaje. Y le vamos a poner una nota a nuestro Yubera Cosmetics. Vamos a ver. Ok, entonces ahora estoy cargando esta cosita. Debo decir que estas cerdas están muchísimo más grandes que las otras que yo uso. Así que no sé qué tan bien saqué el maquillaje y todos los residuos. Ahora lo vamos a probar en mi rostro. Vamos allá. Me hice como chorromil capa de maquillaje hoy. Solamente para probar esto. Lo que usualmente yo hago para limpiarme con estos aparatitos. Yo primero me desmaquillo. Y luego de desmaquillarme, me paso esto. Así que me voy a desmaquillar este lado para ver qué tal limpia esa cosa. Ok. Lo que se supone que tendría que pasar es que ahora que la ocupe y luego paso un algodón con algo. Con agua, con lo que sea. No debe salir absolutamente nada. Así que vamos a probar. No genera tanta espuma. Ok. Si pueden ver, ahí sí está con el maquillaje. Así que tiene un punto por ahí. Entonces me lavé la mitad y mitad para que ustedes puedan ver. Este es el lado con maquillaje y este es el lado que me acabo de lavar. Y debería este algodoncito salir sin absolutamente nada. Sí salió con pintura. Así que limpia. Pero no limpia a la perfección. Esto lo hago yo siempre cuando me limpio. Me hago mi rutina normal con mi cepillo que siempre uso. Y me hago la prueba de este algodón y no debe salir nada. Pero en esta ocasión sí salió. Así que debo decir que este producto está muy caro y al mismo precio me compro una de esas maquinitas muchísimo mejor. Así que no sé si realmente valga la pena. Y eso me acaba de decir que se dio cuenta que mi cara se hinchó y se irritó y me salieron muchísimo granito. Y yo... ¿Por qué? Me salieron muchísimas... Miren. Este es mi lado que no me lo lavé. Se me irritó la cara pero mal. Miren acá. Ok. ¡He chasado! ¡He chasado! ¡He chasado! Mi piel. Me estoy muriendo de calor. Llegó el verano, mami. Llegamos hasta el final de todos los paquetuques. ¡Tarán! ¿Cómo abro esto? Ok, entonces acá tenemos nuestro... No sé qué es esto. Ok, miren. Esta venía así y venía con esto. Y esto se supone que se pone acá. Así. Y después se activa. Pero debo decir que tengo miedo porque estoy sintiendo, estoy prescindiendo que esta cosa es Electroshock. Se ve muy lindo la calidad, todo como que lo hicieron con mucho amor. Pero si son Electroshock, no mamita, yo no lo voy a devolver. Pero vamos a probarlo a continuación porque a eso venimos. Vamos allá. Tengo un poco de miedo porque yo y tú sabemos que en este canal hemos probado cosas que dan masajes o que estimulan los músculos y eso duele. Así que esta cosita que está acá está conectada a este como que alfombrita. Va a poner los pies y suqui aquí. Se conecta y se pone play y se supone que uno va a sentir. Relaxing mode. Ok. Tengo miedo. No. En serio. En serio. No. Ay no. La c***. Oh, es relaxing. No, que es relaxing ni nada. Esto no, no es relajante. Ok. Esto puedo tolerar. Ah, es porque es off. Ay la c***. Ay no, no quiero. Ya no quiero. Ah, como que se activa cuando lo toco. No siento nada, pero ya no quiero apretar este botón. ¡No quiero apretarlo! Ay no quiero. Ya no quiero. Ay. Ok. Ok. Ah. Wow. Ay. No, no, no. Ok. Está bueno. O sea, está bien. Porque como que le reduje la potencia. Pero igual como que dan electro shock acá. Ok, chicas y chicos. Debo decir que esta cosa está funcionando. Y a mí me funcionó, pero me dio miedo. Porque de verdad como que te da una electricidad que te corre por las piernas. Como que... Debo decir que esto funciona. Pero no sabemos a largo plazo qué tan buenos resultados nos va a dar. Así que lo vamos a dejar ahí. No sabemos si funciona o no. Díganme en los comentarios qué creen de esto. Y ustedes van a elegir si esto funciona o no funciona. Y bueno chicos y chicos. Eso ha sido todo el video de hoy. De verdad espero que se hayan divertido muchísimo, muchísimo, muchísimo. Yo me divertí muchísimo. Y en este tipo de video a mí me encanta. Porque no sé, me encantan las experiencias de comprar. Me encanta la experiencia de abrir las cosas. Y ver qué llegó. Y de qué onda. Porque le dimos la oportunidad a estos productos. Y no sé, ustedes. Déjenme ahí abajo en los comentarios de todos los productos que pedimos el día de hoy. Cuál valió la pena y cuál no valió la pena en lo absoluto. Pero sí chicas y chicos. De verdad espero que les haya gustado muchísimo, muchísimo este video. Si quieren un video así próximamente déjenmelo ahí abajo en los comentarios. Recuerden que todas mis redes sociales se las dejo abajito en la cajita de descripción. Recuerden que subo videos todos los martes, todos los viernes. Y ahora sí chicas y chicos, me despido por el día de hoy. Y nos vemos en un próximo video. Bye.